Se dice que el dukeleto se negó a ver los peligros de Arrakis, y fue esa negligencia la que lo precipitó hacia el abismo, pero no sería más justo afirmar que había vivido tanto tiempo en estrecho contacto con los más graves peligros que no fue capaz de juzgar correctamente un cambio de su intensidad, o que quizás se hubiera sacrificado deliberadamente a fin de asegurar a su hijo una vida mejor. Todo indica que el duke no era hombre que se dejara engañar con facilidad. Temo a tip comentarios familiares por la princesa Irulan. El dukeleto Atreidis estaba apoyado en un parapeto de la torre de control de aterrizaje en las afueras de Arraken. La primera luna nocturna, una moneda achatada y plateada, colgada alta sobre el horizonte meridional. Bajo ella, los tentados bordes de la muralla escudo destellaban como hielo seco entre bruma de polvo. A su izquierda, las luces de Arraken resplandecían a través de esa misma bruma, amarillas, blancas, azules. Pensó en todos los avisos con su firma que había enviado a todos los lugares poblados del planeta. Nuestro sublime emperador Padisha me ha encargado que tome posesión de este planeta y ponga fin a toda disputa. La ceremoniosa formalidad del aviso le infundó una sensación de soledad. ¿Quién se dejará engañar por ese pomposo legalismo? No, los Fremen seguro que no, ni las casas menores que controlan el comercio interior de Arrakis y que pertenecen todas a los Harkonnen, hasta el último hombre. Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Le costaba controlar su rabia. Distinguió las luces de un vehículo que venía de Arraken y se dirigía hacia donde se encontraba él. Esperó que fuera de Paul y su escolta. El retraso comenzaba a inquietarle, aunque sabía que se debía a las precauciones tomadas por los lugartenientes de Hawat. Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Agitó la cabeza para ignorar la rabia y volvió a mirar el paisaje, donde cinco de sus fragatas erguían como monolitos centinelas. Mejor un retraso prudente que... El lugarteniente era un hombre eficiente, se dijo a sí mismo, digno de ser ascendido y completamente leal. Nuestro sublime emperador Padisha, si la gente de aquella guarnición decadente hubiera podido llegar a leer la nota privada enviada por el emperador a su noble duque y las despectivas alusiones a los hombres y mujeres ataviados con velos. Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar de unos bárbaros, cuyo más anhelado deseo es vivir fuera de la ordenada seguridad de las frau-freluches? En aquel momento, el duque sintió que su más anhelado deseo hubiese sido terminar de una vez por todas con las distinciones de clase y acabar con aquel mortal orden de cosas. Apartó la mirada del polvo, contempló las inmutables estrellas y pensó, Caladan orbita alrededor de una de esas pequeñas lucetitas, pero nunca más volveré a mi hogar. La nostalgia por Caladan le hizo sentir un dolor repentino en el pecho. Notó que no nacía de él, sino que surgía del propio Caladan. Era incapaz de hacerse a la idea de que aquel polvoriento desierto de Arrakis ahora fuese su hogar y dudaba que lo consiguiera alguna vez. Debo ocultar mis sentimientos, pensó, por el bien del muchacho. Si alguna vez llega a tener un hogar, será éste. Yo puedo considerar a Arrakis como un infierno al que he llegado antes de morir, pero él debe encontrar aquí algo que le inspire. Tiene que haber algo. Le embargó una oleada de autocompasión que despreció y rechazó de inmediato, y por alguna razón recordó dos versos de un poema de Gurn y Halleck que se repetía a menudo. Mis pulmones respiran el aire del tiempo que sopla entre las flotantes arenas. El duque pensó que Gurn y encontraría aquí grandes cantidades de esas flotantes arenas. Los inmensos yermos centrales que había más allá de esos acantilados helados como la luna eran tierras desiertas, páramos llenos de rocas, dunas y torbellinos de polvo. Un territorio seco, salvaje e inexplorado con grupos de Fremen esparcidos por aquí y por allá, en la linde y quizá incluso en el interior. Si había alguien capaz de garantizar el futuro de las tirpe de los Atreidis, esos podían ser los Fremen. Esos y los Harkonnen no habían conseguido contagiar también a los Fremen con sus malévolos planes. Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Un ruido de metal resonó a lo largo de la torre e hizo vibrar la estructura del parapeto. Las pantallas de protección descendieron ante él y bloquearon su visión. —Está llegando una nave —pensó—, es hora de descender y trabajar. Se giró hacia la escalera y bajó hasta la gran sala de reuniones al tiempo que intentaba recuperar la calma y componía su expresión para el inminente encuentro. —Han intentado arrebatarle la vida a mi hijo. Los hombres ya habían empezado a entrar en la sala de cúpula amarilla cuando él llegó. Llevaban sus sacos espaciales sobre los hombros, cuchicheaban y gritaban como estudiantes al volver de vacaciones. —¡Eh! ¿Notáis eso bajo vuestras botas? —Es gravedad, tíos. —¿Cuántas G hay aquí? Me siento muy pesado. —Se supone que nueve décimas de G. El fuego cruzado de palabras se extendió por toda la gran sala. Habéis echado una ojeada a este agujero mientras llegábamos. ¿Dónde está ese botín que se suponía que había por aquí? Los jarcones se lo deben de haber quedado todo. Me conformo con una buena ducha caliente y una cama blanda. —Es que no te has enterado, imbécil. Aquí no hay duchas. Hay que lavarse el culo con arena. —¡Eh! ¡Callaos! ¡El duque! El duque bajó el penúltimo peldaño y avanzó por la sala. Se había quedado en silencio de repente. Connie Galeck se colocó frente al grupo para acudir a su encuentro, con el saco al hombro y empuñando el mástil del balicet de nueve cuerdas con la otra mano. Tenía los dedos largos y pulgares gruesos, diestros para arrancar delicadas melodías del instrumento. El duque observó a Galeck y contempló al hombre tosco y la indómita, decisión que emanaba de sus ojos, que resplandecían como cristales. Era un hombre que vivía fuera de las frau-freluches, pero obedecía todos sus preceptos, como los había llamado Paul Courney el Valeroso. El cabello rubio y ralo de Galeck le cubría a duras penas el cuero cabelludo. Su boca ancha tenía un constante rictus de satisfacción, y la cicatriz de estigma de su mandíbula se agitaba como si tuviese vida propia. Hacía gala de un porte casual, pero en él se vislumbraba un hombre íntegro y capaz. Se acercó al duque y se inclinó. —Gourney —dijo Leto—, mi señor —señaló a los hombres que llenaban la sala con el balicet—, estos son los últimos. Personalmente hubiera preferido llegar con las primeras tropas, pero... —Todavía quedan algunos arcones para ti —dijo el duque—, acompáñame, Gourney, tengo algo que contarte. —A sus órdenes, mi señor. Se retiraron a un rincón cerca de un dispensador de agua a monedas, mientras los hombres recorrían la sala de un lado a otro. Galeck dejó caer el saco en una esquina, pero no soltó el balicet. —¿Cuántos hombres puede proporcionarle a Hawat? —preguntó el duque. —Zufir, ¿se encuentra en problemas, señor? —Sólo ha perdido dos agentes, pero los hombres que ha enviado como avanzadilla nos han proporcionado informes muy precisos sobre la organización de los Harkoning en este planeta. —Si nos movemos rápidamente, puede que consigamos más seguridad, el respiro que necesitamos. —Hawat necesita de cuantos hombres puedas proporcionarle. —Hombres que no titubeen a la hora de usar el cuchillo si es necesario. —Puedo proporcionarle trescientos de los mejores —dijo Galeck—, ¿dónde debo enviárselos? —A la puerta principal, un agente de Hawat los espera. —Debo ocuparme de ello de inmediato, señor. —Dentro de un momento, tenemos otro problema. El jefe de operaciones bloqueará la partida del transbordador hasta el alba con algún pretexto. El gran crucero de la cofradía que nos trajo hasta aquí se ha ido ya, y este transbordador tiene que entrar en contacto con un transporte que espera una carga de especie. —Nuestra especie, mi señor, nuestra especie, pero la nave llevará también algunos de los cazadores de especies del antiguo régimen. Han optado por irse tras el cambio de feudo, y el árbitro de cambio lo ha permitido. Son trabajadores valiosos, Gurni, cerca de ochocientos. Antes de que parte el transbordador, debes persuadir a algunos para que se alisten en nuestras filas. —¿Cómo de persuasivos quiere que seamos, señor? —Quiero que cooperen voluntariamente, Gurni. Esos hombres tienen la experiencia y la habilidad que necesitamos. El hecho de que quieran irse, sugiere que no forma parte de las maquinaciones de los Harkonnen. Hawat cree que puede haber alguno de ellos infiltrado en el grupo, pero él ve asesinos en cada sombra. En el pasado, Zulfir descubrió algunas sombras particularmente pobladas, mi señor, y hay otras que no ha visto. Pero creo que colocar a gentes encubiertos en esa multitud que se marcha es considerar que los Harkonnen son demasiado perspicaces. —Es posible, señor. ¿Dónde están esos hombres? —En el nivel inferior, en una sala de espera. Sugiero que bajes y toques una o dos canciones para apatiguar sus mentes, y luego ejerzas un poco de presión. Puedes ofrecer puestos de mando a los más cualificados. —Puedes ofrecer un 20% más de lo que pagaban los Harkonnen. —Sólo eso, señor. Sé lo que pagaban los Harkonnen, y con hombres que tienen el finiquito en los bolsillos y ganas de viajar. Pues bueno, señor, un 20% no me parece atractivo suficiente para que se queden aquí. —Entonces, ofrece lo que creas pertinente en cada caso. Dijo Leto con impaciencia, pero recuerda que las Harkonnen no son un pozo sin fondo. Mantente dentro de ese 20% en la medida de lo posible. Necesitamos sobre todo conductores de especia, meteorólogos, hombres de las dunas, cualquiera que tenga una probada experiencia con la arena. —Comprendo, señor, acudirán a la llamada de la violencia, sus rostros ofrecerán al viento del este, y recogerán la cautividad de la arena. —Una cita muy emotiva —dijo el duque—, confía el mando de tu grupo a un lugar teniente. Cuida de que todos reciban una lección sobre la disciplina del agua, y haz que los hombres pasen la noche en los barracones adjuntos al campo. —El personal los instruirá, y no olvides los efectivos para Hawat. —Trescientos de los mejores, señor —volvió a coger el saco espacial. —¿Dónde lo encontraré una vez cumplido mi trabajo? —He mandado preparar una sala de reuniones arriba. Nos veremos allí. —Quiero preparar una nueva orden de dispersión planetaria y que las escuadras blindadas salgan primero. —Halek se detuvo con brusquedad mientras se daba la vuelta, y se giró para mirar a Leto a la cara. —¿Habéis anticipado ese tipo de dificultades, señor? —Creía que se había designado un árbitro del cambio. —Un combate abierto y clandestino al mismo tiempo —dijo el duque—, se derramará mucha sangre antes de que esto acabe. —Y el agua que bebáis del río se convertirá en sangre sobre la tierra seca —recitó Halek. —Sin demora, Gurni—, suspiró el duque. —De acuerdo, mi señor. La violación cicatriz se contrajo bajo su sonrisa, y aquí al asno salvaje del desierto que se precipita hacia su cometido. Se dio la vuelta, llegó al centro de la estancia grandes zancadas, hizo una pausa para transmitir sus órdenes, y luego se alejó apresuradamente entre los hombres. —Leto agitó la cabeza mientras contemplaba cómo se marchaba. Halek era una caja de sorpresas, una mente repleta de canciones, citas y frases elocuentes, y el corazón de un asesino cuando se nombra a los Harkonnen. Se dirigió sin apresurarse hacia el ascensor, atravesando la sala en diagonal, mientras respondía a los saludos con un gesto casual de la mano. Reconoció a uno de los hombres del grupo de propaganda, y se detuvo para comunicarle un mensaje que sabía iba a ser difundido por varios canales. Los que habían traído a sus mujeres estarían ansiosos por saber que estaban seguras, y dónde podían encontrarlas. Para los demás sería interesante saber que la población local al parecer contaba con más mujeres que hombres. El duque palmeó al hombre de propaganda en el brazo, señal que indicaba que el mensaje tenía absoluta prioridad, y debía ser puesto en circulación de inmediato, y continuó su camino por la sala. Respondió a los saludos de los hombres, sonrió, y bromeó con un subalterno. Un líder siempre debe aparecer confiado, pensó. Una confianza que debes soportar y no exteriorizar jamás mientras ocupas el puesto, y es un peso sobre mis espaldas, pero debo enfrentarme al peligro sin exteriorizarlo. Suspiró aliviado cuando se metió en el ascensor, y se sintió rodeado por las superficies gélidas e impersonales de la cabina y la puerta. Han intentado rebaltarle la vida a mi hijo.